y hola amigos y amigas como están espero que bien tengan todos un gran programa pero gran saludo bueno amigos y amigas estamos aquí en flint sim 2018 y pues en esta ocasión ya vamos a concluir con uno de los últimos viajes de esta temporada bueno vamos desde la habana hasta méxico si pasa a méxico hasta ciudad de méxico bueno aquí pueden ver el mapa desde la habana hasta ciudad de méxico así que vamos echándose este vuelo vamos a entrar a la cámara interna cuando les ha mostrado esta aeronave no le van llegaba no le va a llegar a mostrar pues yo que se las amuestro así es como luce la aeronave bueno vamos a ver que todo esté excelente controles excelentes todo funcional hacia el lado hacia el otro todo muy bien bueno entonces vamos a poner cinturones vamos a prender luces vamos frenando porque vamos con lo que hay ya me jodí uy no pensé que me iba a joder bueno vamos yendo al punto de despegue listo cogemos pista bueno vamos para nuestra aquel interior y ahora sí acereremos a fondo que nos fuimos no sé que sea ese pítico que tiene esta aeronave vamos a empezar a tirar para arriba para arriba para arriba para arriba para arriba para despegar para despegar y despegamos vamos a ir volteando a vamos a guardar el tren el tren el tren guardémoslo listo sigamos volteando hacia nuestro destino que es ciudad de méxico bueno vamos a comprar este acelerador va a ser el vuelo más corto miren esos truenos está relampagueando miren por allá está la nube miren como caen esos rayos como caen bueno ya podemos quitar el cinturón bueno aquí vemos el acelerador vamos ya vamos a subir un poquito de altitud para pasar por esta montaña ya llegamos si ya llegamos voy a aterrizar manualmente esta vez voy a poner los cinturones esperemos no nos estrellemos el aeropuerto donde esta ya lo estoy viendo esos puntos amarillos del mapa no se que sean esos puntos no se que sean o un onni eso es un onni no mentiras bueno vamos a bajar velocidad un poquito uy se me quedo, se me quedo, se me quedo, se me quedo, no me quiere bajar ay pero que le paso a este lado de la pantalla ah listo, listo ya pero muy tarde recupere el control S es que a veces como que se me tilda la pantalla no se que es lo que pasa y pues me jodo ahora ya perdí control aquí vamos a subirle un poquito más miren estos volantes no se muy bien como se les llame a estos pero parecen como controles parecen como controles de monta o algo así uy 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 no, mientras nos subamos un poco más uy no 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 y esto ahora si ya podemos bajar con cuidado no muy rápido nos estrellamos aterrizaje automático entonces jaja y pues bueno amigos y amigas esto fue entonces este viaje por ahora y pues nos vemos en uno próximo vamos a terminar vamos a terminar el viajecito de llevar la aeronave al punto al punto, al punto de entrega bueno estos últimos viajecitos fueron cortos fueron muy cortos vamos a quitar ya los cinturones que podemos retirar mientras tanto podemos ir apreciando la aeronave esta vez si no le hice nada como personalizados o algo así en los nombres no nada de eso y miren esa llanta esa llanta adelante va sola ese tren ahí adelante va solo no tiene como no se le dé la 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 el soporte por así decirlo vamos llegando vamos llegando bueno amigos también recuerden que pueden ir dejando recomendaciones de juegos simulator pero que deseen que traiga el canal también 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 den consejos como se sienten a gusto digan a ver que podemos ir haciendo bueno eso me hace dar una vuelta toda grande pues no voy a dar esa vuelta tan ahí tan vuelta la manzana bueno ese carro que ojo carro no se me vaya a meter porque me lo llevo por delante retroceda eso mismo pensé yo que iba a retroceder ese carro era que yo necesitaba cuando tuve el asiente del motor en flamas en llamas tenemos tenemos y entregamos continuar y hemos terminado bueno amigos y amigas espero que les haya gustado este Gameplay de Flimsym 2018 una de las últimas versiones actualizaciones ese bus me traspasó pensé que me iba a hacer explotar el bus pero no ya sé que traspasa realmente no va a pasar no pasa nada bueno en una de las últimas versiones vamos a ver cuando sale sale otra actualización entonces ya pronto nuevamente se los traeré ya algunos pues quedan ahí así que recuerden tengan todos un gran saludo y les doy lo mejor si sos nuevo en el canal dale like arriba suscríbete al canal y se siempre bienvenido a los que ya están son también siempre bienvenidos a un nuevo video así que hasta la próxima y que estén muy bien gracias gracias gracias